y estas son las encueradas de la semana y llegamos al fin de semana mi veniboy llegamos y amonos para donde vas veni para los estaitiris naitiris quiero ser diputado migrante y hacerme leyes para los con nacionales yo soy el miembro que todos ustedes necesitan y que están esperando y por eso me han elegido compañeros eso todavía ni pasa apenas es iniciativa de los morenos en el congreso local pues yo ya me vi en mi curul peleándome con la oposición tú puedes estar en las unites pero tú saliste del rancho pero que el rancho nunca salga de té y echando multas órale pa' todos parejo con fundamento de lo que dispone el artículo 120 de la ley de responsabilidad segmentiva del estado de Tadolipa se le impone al ingeniero Jorge Espino Ascaño titular de la auditoría superior del estado una medida de apremio consistente en multa de 100 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización ¿ya te dieron tu quincena? sí ¿por qué? págame lo que me debes pero Marcias no tienes idea de lo que es dignidad ah pero esa multa sí fue fundamentada Benny él se hizo este poner un amparo la corte lo desechó y eso habla de darnos la razón y no a nosotros nosotros nos estamos basando en la ley y la ley ha sido muy clara capacho ¿sentiste algo? y sigue otra más alta y hasta cárcel si sigue en berrinche don auditor de no entregar las cuentas y yo creo que aquí ya si siguen cumpliendo pues tomaremos medidas tomala papá tomala papá tomala papá aunque no le guste a don Moyo no somos la vía jurisdiccional para generar multas sin el debido proceso sin el derecho de audiencia y pues esto no ya estamos ahora sí que pues no nos extraña lo que está sucediendo por eso lo he dicho para nosotros es claramente un acto de hostigamiento mira cállese mejor mejor yo te salvaste de mí maldito pues si es acoso que denuncie lo que pasa es que no le agarraron ni el amparo pero dicen por los pasillos que ya metió otros dos amparos oye trae billete para pagar abogados huele a rata huele a rata es que si deja el pan ya mejor hablemos de tu cabecita de algodón anda diciendo que si hay unidad rumbo al 2024 y nos reunimos también para pues eh mantener la unidad no contaban con mi astucia será porque mi viejecito santo al parecer no le preguntó sobre esa unidad a Ebrard he resuelto he resuelto también y así se los transito solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio primera hora ya hombre deja a sus corcholatitas pues es que no se ponen de acuerdo eso me pone moreno y guindo de coraje ¿por qué le hacen eso a tu abu? es posible que este en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias Andrés Marcelo me está molestando a ver ya Marcelo no molestes a mi niña ya hombre van a renunciar el lunes pero no es porque nos ganó la carrera Ebrard no hombre quien dijo ya mejor vámonos o te va a dar el bajón y verá que ustedes dan más lata que los gringos con el temeca por eso hacemos lo que hacemos nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia estas fueron las encueradas de la semana ¡ay! ¡ay!